Buenas tardes. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué te pareció el discurso del presidente el viernes? La verdad que pobre, porque uno tenía alguna expectativa de que tal vez efectivamente anunciara un cambio de rumbo, un giro, alguna política monetaria diferente, alguna medida tendiente a recuperar la confianza en la economía. Vos sabés que esencialmente la moneda es la contracara de la confianza, Eduardo. Si la gente no confía, en última instancia es un papel pintado. Así que si no creemos que eso vale algo, de valor intrínseco no tiene nada. Así que todo el valor está construido como una cuestión de credibilidad sobre esa autoridad que lo emite y si esa autoridad está siendo puesta en tela de juicio, inclusive por su propio partido, gente de su propio partido, obviamente uno esperaba alguna otra respuesta de mostrar a ese partido unido, de mostrar confianza en el gobierno. Demostrar alguna política monetaria novedosa o que fuera a atacar el problema de la inflación. Nada de eso se ve. Y los anuncios de Culfas y Domínguez. Culfas prometiendo leña, ¿no? Como Perón. El que no hace lo que nosotros decimos, leña. Además, no, además esta idea de que se pueden retrotraer los precios de la Argentina, uno dice, podrían retrotraerlos al 10 de diciembre del 2019. O al año 300 después de Cristo, cuando estaba Dioclesiano, por ejemplo. ¿Por qué no hacemos eso, ya que estamos? Ese es un caso de un emperador romano que también quiso hacer lo mismo que ellos. Exactamente. Hace 2.500 años y el resultado, obviamente, fue un proceso de hiperinflación. Porque no, por más que arrote, hay gente que dice, no, espera, si la medida es dura, vamos a cortarle las manos. Vamos a hacer eso. Mejor cortémosle las manos a cualquiera que aumente los precios. Uno piensa que de esa manera va a parar el aumento de los precios. Pero no, si vos seguís dándole combustible a la inflación, seguís generando más emisión que no tiene respaldo, seguís deteriorando la confianza en tu gobierno, y por lo tanto en la firma de ese billete tiene cada vez menos autoridad, por más que vos cortes las manos en una plaza pública al tipo que está aumentando los precios, los precios van a aumentar igual. Y esto es lo que pasó en este momento. Es lo que hizo Dioclesiano 300 años después de Cristo, creo que en el 301. La moneda, creo que pesaba 3,9 gramos y la hizo malivianita. Y eso fue una devaluación, en definitiva. Y no funcionó. No, no, por eso no, Eduardo, no hay fórmula mágica contra la inflación que no sea una política monetaria responsable por un banco central independiente y con cierta autoridad de ese banco central que es el que emite ese papel. Por eso ahora se entiende lo de la independencia del banco central. ¿Por qué tiene que ser independiente del banco central? Porque si un gobierno pierde el apoyo, como lo está perdiendo este gobierno, inclusive de sus propios simpatizantes, de parte de su vicepresidenta, que a esta altura del campeonato es Chacho Álvarez con peluca, bueno, si pierde entonces de esa manera el total respeto y el respaldo dentro de su propio partido, entonces se cae la moneda. Espera, 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 espera. La moneda está siendo firmada. Espera, espera, acabas de decir, bancame un segundo, acabas de decir que Cristina Kirchner es Chacho Álvarez con peluca. Pero claro. Chacho, perdón, Chacho renunció. ¿Sabes cómo se deterioró la confianza en el gobierno de la Rúa con la renuncia de Chacho Álvarez? Está bien, pero Chacho renunció, vos ves, renunciar a la vicepresidenta... Pero esto es peor, le está votando en contra, se está quedando y le está votando en contra. Nosotros vimos tres escenas del vicepresidente. Vimos la escena del vicepresidente de Chacho Álvarez que renunció y se fue. Vimos la de Cobos que se quedó, pero por lo menos no le votaba todo en contra, salvo la 125, que obviamente se la votó en contra, pero tuvo que definir. Y después vimos, estamos viendo la escena de Cristina, que lo que está haciendo es que se queda, y no solamente se queda, sino que encima le vota en contra al propio gobierno y le mete leña al fuego del propio gobierno. La ley más importante de Alberto Fernández, la más importante de todas. Bueno, por eso entonces... Ya le había hecho un feo Máximo Kirchner cuando no le votó el último presupuesto, ¿no? Ya le había hecho el feo. Exactamente. Entonces el problema es que el que firma esencialmente los billetes es el presidente de un banco central que puso este presidente. Entonces, como lo puso este presidente, se lleva la marca, o sea, la responsabilidad, la falta de credibilidad en el presidente arrastra al presidente del banco central. Si ese banco central fuera absolutamente independiente, puede incluso caer un presidente en la Argentina y la moneda se sostiene. No tiene por qué caerse porque nadie desconfía del que firma la moneda. Pero acá el que firma la moneda es el mismo que se sacó la foto en Olivos haciendo la fiesta cuando todo el mundo estaba encerrado. Es el mismo que tiene el bloque partido y que le votan por la mitad las normas. Y es el mismo que en el mes de septiembre tuvo un golpe de Estado después de las PASO en la práctica donde le renunciaron medio gabinete y tuvo que cambiar a su parte de confianza y mandarla a un lugar donde había que... a la cancillería donde se suponía que tenía que tener cierto dominio del idioma que evidentemente... Martín, ustedes presentaron un proyecto de ley pidiendo la derogación de la ley de abastecimiento, lo cual es bastante lógico. ¿Qué chances hay de que salga eso? Si logramos que se reúna al Congreso, muchas chances de muchos de los proyectos que tenemos en carpeta. También el de la ley de alquileres, también el de la reforma del monotributo, también el de ahora la derogación de los decretos del propio presidente que hizo nuestro compañero Cacace, que acaba de hacer un proyecto para derogar los decretos del presidente y de... Está bien, pero ¿qué chances hay de que se reúna al Congreso? Bueno, hoy baja, hoy baja porque se necesitan 129 votos, el oficialismo no lo quiere reunir, no tiene aparentemente ni siquiera su propia tropa en línea, y combinar al Congreso a reunirse nos obliga a juntar 129 legisladores para tener en cuenta. Nosotros tenemos 116, los liberales podrían sumar 4 más, serían 120, necesitaríamos el bloque federal, que son 8, podría ser ese bloque federal sumar esos 8 y todavía nos faltaría convencer a un diputado más. Vamos a hacer un esfuerzo de ir a buscar alguna sesión especial para tratar estos temas, esto va a ocurrir con seguridad, pero no es fácil llegar a los 129, ahora se entiende por qué, por qué era tan importante para Juntos por el Cambio tener un piso de 120, 122 legisladores, porque para empujar al gobierno a que sesione el Congreso sin mayoría, sin los 129 votos, es un poco más difícil. Martín, muchísimas gracias, un abrazo grande. Muy bien, nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Willy, ¿querés redondear? Sí, básicamente la noticia del día pasa por el tema inflacionario, con lo que pasa con los anuncios de la Secretaría de Comercio Interior, llama la atención el tono de la información difundida tras las reuniones por la misma Secretaría que conduce Roberto Felletti, que habla de que hay empresas o aquellos sectores que están boicoteando el acuerdo de precios, en línea más o menos con lo que vos hacés mención del discurso de Perón hace 70 años aproximadamente, pero está plasmado en el comunicado oficial y también con nombre y apellido, puntualmente en plaza y dice que va a citar a las empresas La Serenísima de Molinos como grandes culpables.